¡Suscríbete al canal! Esta noche de la disco me empujo Y es lo que quiere es acción Me dice al oído papi chulo Pégate y dame presión Pégate y dame presión Pégate y dame presión Pégate y dame presión Dos botellas y empezamos la acción De la disco a la limo y de la limo para el avión Sube el jet, pues dime la nube a los Star Trek Es que hay que seguirán comiéndose yo Busca dos taquillas verdes como bonsai La disco está apunto cosiendo bells at the night Desde Nueva York, Atlanta Las vías no son tantas Se va que trabaje normal que canta Ya heard me, papanga, ripa Baby, tú indica Yo meto presión pa' ver si esto se complica El cepillo dentro del batón Chaleco de teflón Y tú a mi disco en bolche placa en nombre Ella quiere que yo la castigue y que le de 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 la vira al revés Sin decirle por qué este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle Ella quiere que yo la castigue y que le de 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 la vira al revés Sin decirle por qué este perreo está pa' darle, pa' darle, pa' darle Increíble Esta noche de la disco me empujo Ella lo que quiere es acción Me dice al oído papi chulo Pégate y dame presión Esta noche de la disco me empujo Ella lo que quiere es acción Me dice al oído papi chulo Pégate y dame presión Pégate y dame presión Pégate y dame presión Te voy a hacer un reto Una vuelta conmigo Llegó el comisario Extraordinario No tenemos horario Llegaron los mercenarios Si nos vamos a la cuenta de salario a salario Tú me dice Ellos son fechas Nosotros millonarios Y este modo a casa me la que